Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en este proceso, doña Milagro, doña Victoria, a mis compañeros de comisión y principalmente al presidente de la República por la voluntad política que ha tenido para devolverle esta casa a la comunidad. Una casa que será aprovechada de una manera, yo sé que es muy, muy bien, donde nuestros artesanos van a poder venir a vender sus productos, vamos a poder recibir a los turistas, a la gente de la misma comunidad, por supuesto, que es la más importante para mí, una casa que se va a convertir en un centro de cultura y de arte. Eso es lo que queremos hace muchísimos años y es lo único que pretendemos. Gracias de nuevo por la voluntad, porque sin eso creemos que en estas zonas tan necesitadas de infraestructura, sin voluntad política no se hacen las cosas. Entonces, de mi parte, gracias a todos. Mi esposo no nos pudo acompañar, pero junto con la comisión hemos hecho, creo yo, un trabajo muy bueno, aunque sea un proceso muy largo, pero gracias a Dios. En todas las veces que hemos tenido oportunidad de mencionar la casona, la casona, la casona. Y bueno, hoy quiero mencionar la casona, porque si se puede, de alguna manera, por parte del Ejecutivo, ayudarnos por lo menos a dejar un proceso un poco adelantado para embellecer este lugar, eso es lo que queremos, darle un vuelto a este lugar tan hermoso, que es un centro para recibir a la gente que viene por la 2.45 y por los muertos. Muchísimas gracias, muy agradecida y bueno, a seguir adelante con este proyecto. Muy contento, agradecerles que hace, sí, como un año nos detuvimos acá en la intersección. Ustedes me plantearon una hoja de peticiones, en la cual estaba el tema de la casona, que por temas legales estaba, digamos, en un limbo. Luego se determinó que era del Ministerio de Salud y que con esta carta de compromiso se podrá hacer ese comodato que permitirá que ustedes tomen acceso a la casa y se hagan los proyectos para su remodelación y crear una casa de la cultura donde se pueda exponer a Puerto Jiménez, que las artesanas puedan vender, que sea un centro de comunal, de intercambio y de arte. Para eso también, como les mencioné, están las opciones de los proyectos con el INCOP para su remodelación o eventualmente con otras instituciones como el INDER. Pero este es un primer paso muy importante para que ustedes ya puedan empezar a hacer ese sueño realidad. Así que, María María Lu, todo suyo, solo falta su firma. Gracias. ¿Se mantis? ¿Se acal? ¿Se acal? Muchas gracias, ¿verdad? ¿Cómo ha costado esto, de verdad?